¡Ajá! No, no, sí, porque está hinchada todavía, pero... Me hinchada. Más me va a hacer de minchada había en Bolivia. ¡Sobrino! ¡Ese es mi sobrino! ¡Ese tío! Guarda ahí, guarda. Oye, ¿qué pasó? Un accidente, pero estuve en el escenario. Ah, gase del orificio Bueno, lo importante es que ya estás aquí Esa pierna ya se pondrá bien Ese perro, ese perro Pepito Tenemos que celebrar el regreso de Joel a lo grande Nos vamos a cenar al restaurante más fino de Lima ¡Ey! Viejite, he tenido un problema con las tarjetas de crédito Y me he quedado sin efectivo ¿Qué cosa? Pero es momentáneo nada más, ya se va a solucionar Por favor Somos una familia de nivel elevado No podemos quedarnos sin plata Tranquila, doña Nelly ¿Cómo nos vamos a quedar sin plata si somos dueños de una constructora? Tito tiene razón, tranquila, vieja Bueno, pero podemos celebrar aquí No, mi mamá puede cocinar algo ¡Eso, claro! Te he extrañado tus alzones ¡Ay, pobrecito! Bueno, bueno La Tedi y yo Hemos reconsiderado La inclusión de la reina y el lucho En nuestro crucero del viaje alrededor del mundo Sí, nos dio penita Ay, viejita, ¿y eso va a salir muy caro? Cuarenta mil dólares, nada más ¡Ay, no hay coca! Sí, sí, bueno Espero que haya espacio ¿Vamos a tener, vamos? Nosotros también Ya, chú, 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 chú Cuarenta mil dólares Bueno, ahora sí Yo te ayudo Llegó la hora de visitar a mis Fernanditas Voy a arreglarme un poquito y voy a ir a saludar ¿Qué? A ver, Joel No, no, no No te va a ir a confiar ¿Qué, qué? ¿Qué no sabe que está con el mínimo trazador? Yo creo que si quiere verla Lo mejor será que ella misma le explique todo Uy, lo que se viene Llévese todo, llévese todo, ya ¡Aviéntalo, mamá! No te das cuidado, Samuel Es bien con juegos Ay, monecito, monecito Gracias por todo Pero ya caducado Mueles nuevos, quiero yo Reina, ¿qué estás haciendo? ¿No ves? Los troperos están llevando todos los muebles viejos Vamos a remodelar la casa No, no, muchachos No se lleven nada Dejen todo ahí Por favor, no seas tacaño ¿Qué hacemos con esos muebles viejos? Y vamos a comprar nuevos Reina, necesito conversar contigo ¿Podemos subir? ¿Qué está pasando? Arriba te cuento Y ustedes, chicos No se lleven nada, por favor Déjenlo todo ahí ¿Vamos? ¿Aló? Habla el doctor Mariano Penn Davis Quiero saber cómo va la investigación del señor Miller ¿Cómo? Qué buena noticia que me das Muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego ¿Qué te dijeron? Lo encontraron deambulando en un asentamiento humano Ay, gracias a Dios ¿Y él está bien? ¿Lo hirieron? No le han hecho nada Qué raro Bueno, lo importante es que él está bien Ay, es él ¿Aló, mi amor? Gracias a Dios que está bien, Mike ¿Se puede saber qué está pasando? Reina Acabo de renunciar a la constructora El asentamiento de la naturaleza Estaba en un alentro ¿De qué está pasando? El asentamiento de la naturaleza ¿De dónde está pasando? Fui a la belleza Una curiosidad ¿De qué está pasando? A esta situación En un alentro ¡Es que le queda muy juntos! ¿De qué está pasando? ¡Es que le queda muy juntos! Hoy quiero que sepas mi corazón Creo que el amor al fin ha llegado a mí Es un chiste, ¿no? A bien, monse tu chiste, Lucho, por favor. Deja de hacerte gracioso. No, reina, no es ningún chiste. Es la verdad. Acabo de renunciar. Renunciaste. Renunciaste. Muy bien. ¿Se puede saber por qué miércoles renunciaste al mejor trabajo que has tenido en tu vida? Miguel Ignacio me puso en contra de mi hermano. ¿De tu hermano? Sí. Hizo que investigue todos sus gastos excesivos y en plena auditoría me puso entre la espada y la pared para que declare en contra de Pepe. ¿Acaso te hizo mentir? No, pero... ¿Acaso hiciste algo ilegal? No, no, pero... ¿Acaso hiciste algo en contra de tu trabajo? Bueno, no, pero es mi hermano y... ¡Entonces eres un idiota, Lucho! ¿Cómo se te ocurre renunciar por hacer tu trabajo? ¡Cámonos! ¡Ay, ay, ay! Ahora sí, Fernandita, llegó la hora de nuestro reencuentro. No, no. Y aunque intentes despistar el corazón.